El autobús mágico El autobús mágico El autobús mágico En el autobús mágico Sobre un río de lava El autobús mágico Harán erupción Así que abrocha el cinturón La timidez hay que olvidar Aquí está la diversión Tal vez te puedan cocinar El autobús mágico El autobús mágico El día de hoy diviértete Con el autobús mágico En la importancia de las raíces ¿Es algo que está podrido o qué? Es una naranja podrida, Rafa Es muy desagradable Podría ganar el concurso Huele a naranja descompuesta ¡Qué barbaridad! ¿Y cuál es mi puntuación, Tim? ¿Gané el concurso más desagradable Y asqueroso del mundo? Dos ganchos en la nariz Y un desmayo Definitivamente desagradable Déjame ver Sí, este debe ser Siguiente ¿Qué dices de esta, Tim? Se cayó detrás del mostrador Cuando todavía estaba en mi antigua escuela ¡Yek! ¡Andrea! Esa banana está podrida Es horrible Puntuación Son tres ganchos para la nariz ¡Felicitaciones! Siguiente Espérenme a que vean esto Wanda, ¿qué hay ahí adentro? No lo sé, Carlos Nadie lo sabe Ha estado en el refrigerador desde que tenía cuatro ¡Es hermoso! ¿No vas a abrirla o sí, Wanda? ¡Por supuesto que sí! ¡Vamos, niños! ¿No quieren ver qué espantosa descomposición está ahí? ¡Aquí vamos! ¡Puntuación, por favor! ¡Tres desmayos! ¡Muy bien, Wanda! ¡Tenemos un ganador! Y para felicitarte por ganar el más desagradable concurso de raíces ¡Tengo un pequeño premio! ¡Oh, Wanda! ¡Es un árbol bebé! ¡Señorita Rizos! ¡Realmente me gusta y todo eso! ¡Pero! ¿No es una raíz o sí? ¡Claro que lo es! ¡Y está viva! ¡Tienes razón, Rita! ¡Está viva! ¡Y es una raíz! ¡Lo es! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bueno, Wanda! ¿Qué te gustaría hacer con tu premio? Mmm... Supongo que me gustaría plantarlo. Y ya sé en qué lugar. ¿Conoce el viejo lote cerca de mi casa en Decatur? ¡Un excelente lugar para un árbol nuevo! ¡Al autobús! De dos en dos, por favor. Wanda, ¿en verdad quieres plantar tu hermoso árbol en ese horrible lote? Correcto. Pero este llegó de muchas cosas muertas, raíces podridas, troncos de árbol. Ese es el punto, Carlos. Podemos hacerlo un poco más hermoso. Solo limpiando las cosas muertas y plantando mi adorable árbol verde. Creo que este árbol se verá genial cuando crezca. Podría ser un parque pequeño y se llamaría el mundo de Wanda. No, espera, espera. ¿Por qué no haces algo realmente bueno? ¿Qué me dices de un parque de diversiones? ¡Sí! ¿Parque de diversiones? Ahora espera un momento. Sí. Y la diversión puede ser una raíz. ¿Qué? Y lo llamaríamos el país de las raíces. ¡Sí! Una observación interesante. ¿Alguien tiene otra idea? Ya sé, ya sé. Pueden construir un restaurante. ¡Sí! De comida rápida. Los restaurantes y parques de diversiones significan basura. Desperdicios por todas partes. Piensen en el medio ambiente. Se podría construir un centro de reciclaje. Andrea, ¿un qué? Oh, no. Eso es una gran idea, Andrea. No lo es. Oigan. Ahí está el lote. Señorita Rizos. Voy a bajar y a echar un vistazo. Seguro, Wanda. Toma oportunidades. Desordena. Comete errores. Oh. Está peor de lo que pensé. Hay muchas cosas que tirar. Oigan, niños. Un túnel de raíces. Especial para vegetales. Escultura de desperdicios. Hola. Disculpen. Tengo un mensaje. Necesitamos ayuda. ¿Ah? Larry limpia todo. El servicio que limpia todo sin dejar nada. Perfecto. Ay, no puedo esperar para ver sus rostros cuando todo esté limpio. Hola. Hola. ¿Hablo con Larry limpia todo? El mismo. Genial. Tengo un trabajo para ti. Necesitamos que te lleves algunas cosas inservibles de un lote. Seguro. Puedo hacerlo. ¿Dónde está? Un lote en Decatur. ¿Qué te parece si voy ahora? Sí. Eso sería estupendo. Escuchen todos. El parque de diversiones podría ser un... Olvídalo. Los vecinos necesitan un restaurante. Podemos discutir lo que haremos antes de que limpien el lote. ¡Lo tengo! ¿Por qué no dejamos este lugar como está? Arnoldo. ¿Por qué siempre quieres dejar las cosas como están en lugar de hacer algo? Tengo esta teoría. Que si dejas a la naturaleza sola, sabrá cuidarse. Olvida tus teorías, Arnoldo. Esas raíces podridas tienen que irse. Están muertas. Son inservibles. Es decir, míralas. Y eso, Wanda. Es exactamente lo que haremos. Abrochen sus cinturones. Wanda, mira lo que hiciste. ¡Las Rizitos nos va! ¡No! ¡No! Espere, señorita Rizos. Usted no va. Realmente no debe. No puede. Muy tarde, Wanda. Nos encogimos. ¡Ah! ¡No, no! ¡Ahora no! ¡¿Qué fue lo que hice?! ¡¿Qué fue lo que hice?! ¡Pero señorita Rizos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ahora! ¡¿A dónde vamos?! ¡Vamos a descubrir qué hace una raíz con la vida, Wanda! ¡Pero tenemos que hacerlo ahora! ¡Bien, niños! ¡Todos afuera! ¡Tomen oportunidades! ¡Cometan errores! ¡Hagan desorden! ¡Yoohoo! ¡Sí! ¡Cometan errores! ¡Es mi especialidad! ¡Vaya! ¡Un tronco muerto se ve diferente cuando eres del tamaño de un insecto! ¡Y los insectos se ven diferentes también! ¿Verdad, Lag? ¡Vaya! ¡Miren eso! ¡Raíces, vida, bien! ¡Tenemos que regresar ahora! ¡Espera, Wanda! ¡Mira! ¡Ahí están cien pies! ¡No! ¡Esperen! ¡Por favor, no vayan para allá! ¡Tenemos que irnos! ¿Qué es eso? ¡Corran! ¡Eso, niños! ¡Es una ardilla! ¡Ay, no! ¿Wanda? ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Ay! ¡Gracias, señorita Risa! ¡No hay de qué, Wanda! ¡Vaya! ¡Este es otro mundo! ¡Ay! ¡La vista perfecta del mundo de las raíces! No podemos hacer nada hasta que nos saquemos este tronco de aquí. Así que háganos grandes y vámonos. Oye, ¿a dónde crees que va? Va para abajo, Rafa. ¿Bien? Ahora nosotros nos queremos ir a casa. ¡Una sola línea, niños! ¡Nuestro viaje al campo de raíces apenas comienzo! ¿No? ¡Ay! No si hay algo que tengo que decir. ¡Oigan todos! Tengo un gran tronco en mi patio trasero. ¿Por qué no vamos para allá a nuestro viaje al campo? ¡Es servida de galletas y leche! Wanda, estamos aquí porque señalaste este tronco y dijiste estas palabras. ¡Sólo míralo! ¿Lo recuerdas? Tomé la oportunidad, cometí un error. Así que ¿cómo puedo detenerlo para que no sea un desastre? No hay señales de Larry Limpiatodo. ¡¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡ разбítate! ¡Tenemos que salir! ¿Qué came thấy sonido? No se preocupen, niños. Los pájaros carpinteros solo comen gusanos. Vaya. Hay cientos de túneles aquí abajo. ¿Qué me dicen de un viaje por El País de las Raíces? ¡Gran idea, Dorotin! Olvida el mundo de Wanda. Construyamos la ciudad de las raíces. Y digo que empecemos por aquí. Oigan, miren eso. Vienes para acá. Cuidado. Bien hecho, niños. Encontraron un insecto ocupado. Uno de los animales que hacen estos túneles. ¡Hurra! Aquí está el autobús. Nos podemos ir ahora. ¿Un insecto bus? Ahora sí he visto todo. Este lugar se vuelve más y más sorprendente. ¿Qué es esa cosa? Eso es parte de los hongos que vimos fuera del tronco. Algunos hongos crecen en madera muerta. Debajo de los hongos hay capas enredadas de delgadas tiras que crecen a través de la madera. Esas tiras se comen a la madera y ayudan al tronco a descomponerse. Oigan, este efecto podría servir para una casa encantada en el país de las raíces. Solo come gusanos. ¿Verdad, señorita Rizos? Sí, Rafa. Estuvo cerca. ¿Quién hubiera imaginado que un tronco muerto tenía tanta vida? ¿Verdad, señorita Rizos? Yo no creo que debamos quedarnos en este lugar donde nos convertiremos en la comida de alguien. Te lo dije cuando estábamos a salvo. Y yo he estado diciendo que nos vayamos desde antes. ¡Yahú! ¿Señorita Rizos? Muy bien. ¡Vámonos! No, Dorotía, no. ¡Espera! Apuesto a que nunca pensaron que un ameoboido glasmodium podría ser tan divertido. ¿Un qué? ¡El moho fangoso! ¡Es otra cosa viviente del tronco! Piensa en esto, Dorotía. En el imponentemente estupendo super moho superficial. Encuéntralo en exclusiva. ¡Shh! ¿El país de las raíces? No, Carlos. Naturalmente solo hay en troncos muertos. Lo que es maravillosamente estupendo como está. ¡Correcto! Espera, ¿a qué te refieres con eso? Lo siento, Wanda. Cambiamos de opinión. Oigan, Carlos, Dorotía, bienvenidos al club llamado Déjalo Así. Ay, Arnoldo, tú y tu club. Ya me tienen harta. Por favor, vámonos. ¿Qué fue eso? ¡Esperen! Van por el camino equivocado. ¡Ay, se va a poner peor! ¡Hora de almorzar, niños! Bien, nada como un tronco descompuesto para proveerse. ¿Qué van a querer? Núguets de tronco, budín de madera y puré de corteza. ¿Eh? Odio ser exigente, señorita Rizos, pero ¿no tiene algo que sea comestible? Pero el tronco es comida, Rafa. ¡Esa es la belleza de esto! Todas estas criaturas usan al tronco para alimentarse y como energía. Bien, bien. Así que podemos salir de aquí y abrir el restaurante, ¿verdad, Rafa? Vaya, no solo se come en el tronco. También hay uno que se come a los que se comen al tronco. Sí, por donde quiera que veas, es hora de almorzar. ¿Sabes algo, Rita? Este lugar está... ¡Listo como restaurante! ¿Qué? Lo siento, Wanda, pero no queremos limpiarlo. Sí. Dos más para conservar el club. Déjalo así. Bueno, no raíces, no restaurante. Discutamos qué más podemos hacer. ¿Por qué discutir? Cinco de ocho niños dijeron que no se quitara. Una última oportunidad de sacarlos a todos de aquí. ¡Andrea, Tim! La, 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 la. Esto me recuerda en lo que se convirtió mi banana. El proceso de descomposición acaba con todo, ya sea madera, banana o insectos. ¡Andrea! Andrea, Tim, quiero decirles que su idea de reciclaje es la mejor que he oído en toda mi vida. ¿En serio? ¡Claro! Así que por favor, díganle a la señorita Rizos que quieren reciclar ese tronco. ¡Se los ruego! Pero ya se está reciclando, Wanda. Va a ser comida para hongos e insectos. Como un lugar para que crezcan musgo y hierbas. Y como hogar para todas estas criaturas. ¡Muy bien! Pero todas estas criaturas deben dejar desechos. Ya sabes, desechos normales. Así que será mejor que lo limpiemos. ¡Espera! Este desecho también se usa. Reciclaje natural. Lo siento, pero es asqueroso. ¡Ah! No es asqueroso, Wanda. Es otra forma de descomposición. ¡Uy! Me rindo. Genial. No es asqueroso, es perfecto. Me encanta. Ahora podemos salir de aquí. ¡Oigan, por aquí! ¿Ahora qué? Miren. Vean esto. ¡Qué hermoso estiércol! Perfecto para tu árbol, Wanda. Ahora únete a los del club. Déjalo así. ¡No puedo creerlo! Un viejo tronco muerto está tirado en el césped. Es horrible. Es asqueroso y tú quieres irte. Este tronco no es basura porque es una raíz y dice mucho. Está aquí tirado. Y ahora te preguntas cómo es que a los hongos y a los insectos les sirve para comer. Es lluvia sobre lluvia, nieve sobre nieve. La primera vez en el suelo las cosas empiezan a crecer. Sí, es renovable. Le preguntaré a la señorita Rizos. De esta forma es más sencillo. Este lugar está bien. Tal como es, está bien. Ya lo creo. Estoy convencida de que no hay razón para deshacerse de este tronco. Oh, excepto una. Sí, Wanda. ¿Y cuál es? Larry. ¿Quién es Larry? Él. ¡Salgamos de aquí! ¡Por aquí, niños! ¿Qué es eso? Quédense con sus compañeros. Wanda, ¿hay algo que te gustaría decirnos? Lo siento. Realmente lo siento. Cuando llamé a Larry no sabía lo que sé ahora. Ay, que siempre tengo que hacer algo cuando debo dejar las cosas tal como están. Ciertas acciones tienen cierta atracción, Wanda. Y esta es una de esas veces. Ya sé, lo tengo. ¡Excelente idea! ¡Excelente idea! Pónganse esto, deprisa. Tienes que estar bromeando. ¿De verdad quieres que nos pongamos esto? ¿Tienen una mejor idea? Abrochen sus cinturones. ¡Aquí vamos! ¡Larry! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué demonios piensas que estás haciendo, Larry? Yo... Soy de la Organización de los Gremlins de los Troncos, Local 119. ¿Eso eres? Y, francamente, a la organización no le gusta que vengan y se lleven las cosas. Dime, Larry, ¿qué es lo que ves cuando volteas a tu alrededor? Bueno, veo una rutina de limpieza de raíces. ¡Mira de nuevo! ¿Ves ese tronco muerto? ¿Sabes que es un parque de diversiones, un restaurante, un centro de reciclaje y el mundo de Wanda en uno? ¿No tienes idea de cuántas criaturas viven ahí? ¿Y sabes algo más? Ah, eh, no. ¿Qué más? Son la Brigada Natural de Raíces, Larry. Las raíces son algo maravilloso, algo necesario. Las raíces se reciclan a sí mismas, creando algo nuevo de lo viejo. ¡Eh, muy bien! ¡Oh! ¡Oh! Debe haber una cámara escondida por aquí. Vengan, chicos. Acéptalo, Larry. Remover estos troncos es una imposición a la descomposición. No sabía que en los troncos podridos hubiera elocuentes gremlins parlanchines. Pero, ah, pero ¿cómo es que no supe de ellos antes? Probablemente no deba operar la maquinaria pesada. ¡Bien! 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 La idea de los gremlins fue realmente genial, Wanda. Gracias, Arnoldo. Pero te diré algo. Desde ahora dejaré que las cosas sigan solas. ¿Ah? Wanda, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¡Vamos, Arnoldo! ¡Todos de regreso al autobús! ¿Qué? ¿Tienes algún plan en particular para esa odorífera colección de raíces? Las raíces son una parte importante de la naturaleza, ¿cierto? ¡Correcto! Y es la que se encarga de proveer de alimento a otros seres vivos. ¿Quién va al día de campo? Pero, Wanda, Arnoldo, esto es asqueroso. No lo es para mi árbol. ¡Disfrútalo! Como siempre digo, no tiene que ser delicioso para ser nutritivo. ¡El autobús mágico! ¡El autobús mágico! ¡Es el autobús mágico! ¡El autobús mágico! ¡El autobús mágico! ¡El autobús mágico! ¡Eres responsable del programa que acabo de ver de la descompensación! ¡Baja eso! ¿Por qué lo preguntas? Porque estaba podrido. ¡Sin bromas! No, espera. Solo bromeaba. Tengo que decir que he visto varias cosas podridas en mi vida, pero no siempre están llenas de insectos y hongos. Bueno, es porque la descomposición la causan cosas muy pequeñas para verlas. Quisimos encogerlos al tamaño de una bacteria, pero Arnoldo no quiso. ¿Hay algo que no se pudra? No, si está vivo. Plantas, animales, bacterias, todo se descompone después de morir. Hasta las raíces se pudren. Bien, dime algo. Hay un tronco tirado en la calle frente a mi casa. Ha estado en el verano pasado. ¿Cuándo se va a podrir? Ya está en descomposición, pero un tronco tarda mucho. Hasta años. Algunas veces hasta 50 años o más. ¿No lo recuerdas? Ya lo viste en el programa. Sí, ¿y cómo ignoraron totalmente a mis criaturas favoritas? ¿Lo hicimos? ¿Cuáles son? La lombriz de tierra. Es gracioso que lo digas. Las lombrices no deben de ignorarse. Nunca. Las lombrices son muy importantes como alimento y sirven de abono. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. ¿Sabes? Estaba pensando. ¿Y si nada se pudriera nunca? El abono nunca proporcionará los nutrientes que las plantas necesitan para crecer. Más plantas morirán. Y la tierra se hará árida como un desierto. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Esos no eran verdaderos gremlins. Bueno, depende de con quién hables. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.